Siga ignorándonos los correos Algún día yo voy a vivir por acá, algún día Para que siga ignorando nuestros correos Cuando me hagan el Kino Si no sabes pensar Piensa lo bien te puedes equivocar Llorar por la vida nunca te hará más fuerte Eso te hará mucho mal Si tú no sabes hacer Pues hazlo luego se te puede ir el tren El tiempo pasa volando Y el cuerpo va desgastando Y jamás nunca podrás volver Porque la vida no es más Que un cuadro vacío Que debes saber pintarte Con los colores Que tú sepas Que te hacen bien Nadie podría llegar A decirte en tu vida Mira esto es lo que debes hacer Es tu vida Es tu arte Jamás tendré que importarte Lo que digan los demás después ¡Esto! ¡Vamos! Mal Sombreras Con los ojos Con los ojos Que nunca Que nunca había sido Tan feliz Tan feliz ¡Esto! Esta es la canción del cielo Solo dame tus manos Y sabrás lo que quiero Esta es la canción Esta es la canción Del cielo Del cielo Esta es la canción Del cielo 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 ¡Gracias!